El año 2019 ha iniciado con bajas temperaturas en Constanza, confirmándose descensos de un poco menos de 10 grados y manteniéndose durante casi todo el día por debajo de los 20. Sentimos ese frío, de verdad que Constanza es un paraíso porque disfrutar de esta temperatura en el trópico es un privilegio. Bueno, el frío aquí en Constanza está bastante intenso aquí, porque nos levantamos temprano siempre, en la mañana, tenemos que andar bien abrigados. La temperatura está bajando hasta 8 grados aquí en Constanza. En la madrugada de este domingo en Valle Nuevo, el termómetro marcó 3 grados bajo cero, formándose las heladas en el pasto y los pajones del área protegida. Ya luego de tener una temporada, digamos, de mucho viento ahí arriba en la zona y en ocasión hasta precipitación moderada, entonces se registró esa temperatura. Aquí mismo en el pueblo se ha sentido temperatura bastante fresca, bastante agradable. Imagínate allá en esa zona alta, sobre los 2.300 metros, que las condiciones allá son otras y son propicias para que se den descensos de temperatura mucho más fuertes. Estas condiciones aumentan la presencia de visitantes, encontrándose con un clima que marca la diferencia al resto del país. De acuerdo a los patrones meteorológicos, se esperan mayores descensos para los próximos días. Desde Constanza, Frarman García, Noticias S.N.